con calentando tus noches continuamos con el programa luego de esa magistral exposición de José Martínez Brito pues seguimos con los invitados antes de pasar con el invitado agradecer a Oliver no sé qué le pasó a los oyentes de cultura parece que cobraron el viernes pero otro otro oyente nos mandó una pizza gracias Oliver por la pizza me encanta buenas noches primero Somaly tenía siete meses pidiendo buenas noches me encanta me fascina pero primero sería bueno que por lo menos se pongan de acuerdo para no enviar el mismo día porque no podemos así agradecido usted sabe que mañana también da hambre agradecido Somaly una malagradecida no yo estoy muy feliz yo estoy muy feliz por el desayuno también eso más bueno que son de desayuno nada Lili cuéntanos mira señor John y toda la gente que nos escucha y nos está viendo por el en vivo me pusieron una tarea a mí me encanta porque la producción del programa pone una tarea si me dice Lili tú conoces a alguien que sepa mucho de béisbol y yo pero claro que yo sé cuando yo empecé a entender un poquito el béisbol que sigo sin entenderlo y algunos otros deportes fue gracias a este caballero que está al lado de mí el señor Andrés un placer porque él tiene una forma muy dinámica y llana también de explicar los deportes para mí el béisbol siempre ha sido muy complejo entonces hay un tema no es que yo no lo entiendo pero yo soy liceísta y él tú no entiendes la pelota yo no lo entiendo y eso me hizo respetarla mucho porque yo siempre dije el el béisbol es como que tira la pelota y dale con un bate y gracias a Andrés yo empecé a comprender un poquito más el béisbol entonces hay un trending topic claro la noticia del momento la otra noticia del momento nosotros nosotros vinimos con los invitados de la noticia del momento el día de hoy volamos una por respeto pero bueno pero se medio se disfrazó la noticia del momento Juan Soto Juan Soto cuéntanos Andrés bienvenido a cultura muchas gracias gracias a ustedes por la invitación bueno como dicen la noticia del momento Juan Soto pasa a los padres de San Diego estamos viendo un equipo como lo vimos aquella vez con Toronto que eran los dominican jays le decían ahora estamos viendo un equipo que prácticamente va a ser con su principales figuras van a ser dominicanos pero qué pelotero o sea Juan Soto es la estrella de las grandes ligas ahora mismo se supone que es el jugador de béisbol que va a romper todos los récords en tema de contrato de hecho acaba de rechazar un contrato de 440 millones el equipo dijo bueno pues no vamos a contar contigo el equipo no es competitivo tampoco es de los peores equipos de grandes ligas Washington y lo cambian entonces a los padres de San Diego junto con el primera base George Bell y dieron un grupazo de gente los padres dieron un grupo importante de gente y prospectos importantísimos o sea que fue como un intercambio mándame dos yo te mando cien básicamente hubo uno de la noticia que hubo uno de los padres que dijo no no me voy para allá tenía una cláusula de veto que eso lo 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 acuerdan no encontrado no me puedes cambiar yo no me puedo cambiar a ese equipo pero luego lo cambiaron a boston y dijo si ahí si yo me voy a se fue para boston sí sí claro claro que sí espérate estoy un poco perdida cómo es o sea yo supongo estos son los los jugadores top y esas este es mío este tú no quédate tú con él sea así como la cosa es que eso digamos que eso es súper interesantísimo es súper interesantísimo porque porque hasta el 2 de agosto a las 3 de la tarde 3 4 de la tarde es la fecha límite para hacer cambios hasta hoy hoy ya ya no se pueden hacer cambios a menos si hay una forma de hacerlo pero es medio complicado aplicarlo que waivers pero nada qué pasa todo el mundo sabía que soto se iba eso era claro todo el mundo sabía que eso te iba porque rechazó dos contratos dos extensiones de contratos la rechazó y al final el equipo dijo no vamos a no vamos a tener el capital para pagarte lo que tú estás pidiendo es un pelotero que está pidiendo más de 500 cerca de 500 millones de dólares espérate espérate no 500 millones de dólares que al año no no digamos que 12 años 12 13 12 13 años la pregunta es la siguiente él todavía está bajo contrato vamos a decir antes del cambio claro tenía le quedaba todavía el año con los nacionales dos años y medio de protección ok entonces eso quiere decir que ahora él pasa a san diego correcto esos dos años se extiende a san diego correcto san diego siguen pagando lo que le pagaba los nacionales cada año él va a tener un negociar un contrato por año hasta los años y medio que tienen control y luego se declara gente libre y hay que poder hacer el gran negocio para todo el mundo ahora mismo por ejemplo él no no consigue ese contrato de 400 y pico que le está dando los nacionales ahora mismo él va a seguir cobrando su sueldo que ya tenía acordado 17 millones y algo si viene un equipo si viene un equipo y lo ofrece y dice ok viene dimos equipo bueno los yanquis no los yanquis son buenos súper buenos el mejor equipo de la grande liga ahora el mejor récord pero hace rato los yanquis de hecho el mejor récord y es muy probable que sean campeones bueno los yanquis y yanquis y yanquis le dice te voy a ofrecer 500 a 10 años que es una muy buena 50 no 50 sí es mucho 50 millones por año el récord lo el récord son 38 vamos a decir que le den 39 por año vamos a decir él tiene la opción de irse en dos años y medio a en dos años claro porque tiene con él está bajo la protección del equipo por dos años y medio ok eso lo que estaba haciendo lo nacional era para la gente que quizá no siga la pelotera asegurarse que él se quedara con ellos correcto ya eso era definitivo pero él lo hizo muy bien porque ese equipo a nivel de proyección futura no tiene pero tú sabes que mucha gente en las redes que por eso que me gusta hablar yo no soy un experto en pelotas pero yo sigo la noticia pero tú créeme que sabe más que yo no sigo la pelota de ken griffey júnior entonces qué pasa la gente yo veía en las redes diciendo soy yo loco que sé yo cuánto y lo que la gente no entiende es que la mayoría de esos muchachos ya tienen dinero ellos no realmente están ahí por el dinero ellos están ahí porque quieren lograr un campeonato tú tienes que tú tienes que valorar muchas cosas el valor presente en el valor en el presente del dinero y la proyección o sea al final ese es el mejor pelotero de la liga el tipo ya tiene dos bate de plata ha ido dos veces al juego de estrella ha ganado un home run de el vil ya tiene un campeonato de serie mundial tiene un campeonato de bateo o sea que eso es bueno porque batea él tiene tema a la defensa digamos que es promedio es malo parando pero todo lo demás señor juan soto era pitcher sí era pitcher en los programas y todo lo demás al final dijeron ven pues te batea un día el muchacho dio familia mía comenzó el soto comenzó a batear y el tipo es el pelotero que más va a hacer por bola coge ahora mismo entonces el tipo sabe se para y es un buen jugador le cambia la cara a cualquier equipo de hecho ahora se supone que en diez días diez doce días llega fernando tati júnior ya de la de su operación y imagínate tati júnior segundo bate tercer bate soto cuarto bate machado o sea que básicamente la franquicia porque te digo algo san diego tenía tiempo los padres de santo domingo que no tenía ese voz como marca como branding de que tenemos una gente que no está haciendo vibrar de hecho hace dos años desde hace dos años sí cuando tati llega y la gran figura no claro cuando tati llegó pero antes de tati lo que tengo tati estaba solo ahí vamos vamos a ver después vino machado después ahora viene este niño juan soto están creando como ese branding fuerte esa gente están pensando en ganar este año porque porque acaban de adquirir y eso quedó como por debajo de la mesa acaban de adquirir el mejor realista cerrado el realista de las grandes ligas que es chos heder que viene de milwaukee un zurdo que el tipo de nasty como le dicen los americano si en un gringo tipo de nasty un muchacho de 6 10 parece randy johnson es cerrador y uno de los mejores cerradores pasó por debajo de la mesa ese equipo está concentrado en ganar este año pero yo me doy cuenta como que la mayoría de los buenos peloteros no sé dime tú corríame si me equivoco vienen como de equipo random los milwaukee eso no son los cerveceros sí lo que pasa es que cerveceros está en primer lugar de su división este año porque los últimos cinco años ha estado siempre en la pelea lo que pasa es que ese equipo está en una división digamos que es una división media de una división la división central san luis ellos san luis chicago chicago cubs entonces yo tengo una ignorancia perdónen el que me estoy oyendo porque de nuevo como se llama los pirates y te en toda vida están en la división central y son muy malos siempre sé que yo lo recuerdo bueno hay que ver la película que hizo brad pitt primero moneyball y ya es de las mejores películas muy buena déjame buscarla puedo entender un poquito la vida real porque ahí tú vas a entender no no ahí está miguel tejada ese es el gerente general de una persona billy bean se llama moneyball realmente es el primer equipo que vamos a decir la signos de la película rápida ellos comienzan a utilizar las estadísticas de última generación ajá qué pasa contratan un estadista de wall street lo traen un muchachito brillante y él comienza a mezclar variables y decir bueno si yo meto en un en un software algoritmo cuántas veces ese david ortiz batea por el lado derecho por su banda y él te va a decir de 10 turnos que coge batea 9.5 que tú haces tú mueves toda tu defensa del lado izquierdo al lado derecho y por eso david ortiz dice que perdió más de 150 200 hits wow en su en su carrera porque porque te hacían la posición especial claro las posiciones especiales los chips defensivos que salen de ese análisis por eso comenzaban a contratarte en ese en ese año 2002 creo en ese 2002 2004 no me acuerdo ahora en ese año ese equipo llegó lejos porque porque comenzó a contratar gente que tú exacto que tú decías y qué es lo que están buscando y este pelotero y por qué lo están contratando pero las estadísticas de última generación decían que eran gente que podían aportar como equipo recuerden que el baseball es un juego de equipo claro exacto podían aportar como equipo que todos podían aportar y ser un buen equipo un buen equipo de hecho pasó lo que pasa es que los yankees le metieron en el medio y lo sacaron de competencia y lo apabullaron no contaban con un pelotero que había en los yankees súper inteligente que se llama Derek Gitter o sea Derek Gitter acabó en esa serie que tú te has preguntado aquí en el aire de YouTube qué opinas de de Vladimir Guerrero Jr. y de Lloyd Jiménez Vladimir Guerrero Jr. y Lloyd Jiménez que tienen los dos algo en común que tienen que son de mi equipo en la pelota dominicana y van a jugar ¿del IC6? del mejor no del escogido de hecho el Lloyd Jiménez de hecho acaba acaba de ser cambiado desde los gigantes para el escogido y el Lloyd Jiménez prácticamente se ha pasado la temporada lesionado ya lo volvieron a activar y va a jugar señores la pelota este año la pelota invernal dominicana que es otro tema va a estar muy buena tienes que venir Andrés tienes que venir a explicar cuando ustedes me inviten claro no vente apuntando que se active tú estás aquí toda la semana hablando cuando ustedes me inviten ¿qué pasa con la pelota invernal dominicana? porque se va a poner muy buena más buena que todos los años ¿por qué? ¿alguien sabe? ¿que todos los años? claro ¿por qué? porque nosotros vamos a jugar el clásico mundial de béisbol en el 2023 el marzo que eso es otra gran noticia o sea mucho más lejos de lo que normalmente estamos acostumbrados se juega cada cuatro años pasa que debimos haberlo jugado en el 2000 y lo movieron de 2020 al 2022 no no se pudo en el 2022 lo pasaron para el 2023 nosotros tenemos un gran equipo recuerden que nosotros somos el único equipo en la historia del clásico que hemos ganado invicto en el 2003 el único equipo república dominicana que como el mundial de fútbol es mucho más comercial el mundial de fútbol el mundial del béisbol república dominicana es el único equipo que le ha ganado invicto plátano power plátano power ese hecho de ahí fue que salió la frase entonces Eloy Jiménez tremendo jugador creo que le ha quedado de ver un poco la grande liga Vladimir Guerrero Jr. lleva la misma proyección de su padre siempre y cuando no se pase de cuchara que a veces lo hace que gordito el menos experto que su papá una pregunta perdona mi ignorancia viene la pelota invernal quien según lo que tú conoces lo que tú estás viendo los movimientos quien tú crees que tiene chance para ganar además del liceo mira yo creo yo creo que te voy a decir algo importante yo soy antiliceísta pero tengo que reconocerlo tengo que reconocerlo soy antiliceísta pero te digo algo el liceí está haciendo cosas que debió haber hecho hace cinco años liceí acaba de anunciar con Aldo Vicente que es su gerente general este año acaba de anunciar ayer que los jugadores como Hanley Ramírez Erick Aibar y Héctor Noessi que son jugadores digamos emblemas dentro de la organización y de hecho el mismo Bonifacio van a jugar un papel secundario dentro de la organización y van a ser ahora más asesores ok que quiere decir todo esto que le van a dar paso a la nueva generación por fin y eso es lo que va a pasar desde mi punto de vista y desde ahora te puedo decir que el equipo que tiene condiciones para repetir son los gigantes del Cibao los gigantes del Cibao tienen un trabuco un trabuco ellos lo ganaron el año pasado y perdieron y perdimos la serie del Caribe de Colombia que te voy a decir algo lo cual voy a decirte algo es tradición que el equipo que gana aquí gana la serie del Caribe por lo general pero si somos sede casi siempre perdemos exacto ¿por qué no lo hagan aquí? ¿cuál es lo? mira un fact como le dicen por ahí fact ¿tú sabes por qué? que cuando ganó Colombia el del equipo titular de Colombia cinco de los 15 de los 12 jugadores de Colombia eran dominicanos ¿cómo va a ser? de hecho el lanzador que nos ganó el último juego era dominicano o sea que por decirlo así realmente ha ganado dominicana vamos a decirlo yo no lo siento así yo no lo sentía así al contrario cuando perdimos yo culpé a los gigantes mientras estábamos jugando éramos dominicanos perdimos los gigantes entonces voy a hacerte una pregunta ahí y eso es posible claro pero o sea no se supone que por un equipo de país no porque en el clásico en el clásico en el clásico eso no son como asociaciones equipos son equipos son digamos torneos de ligas lo otro si es clásico mundial que de hecho en el último clásico mundial que nosotros nos descalificó Puerto Rico en la segunda ronda nosotros pasamos a Chepa porque Colombia casi no gana le juega a nosotros ¿qué pasó con ese equipo? con el equipo con el último ahí faltó ahí un poquillo un poco de guerrilla porque yo sentí que el último equipo que fue no fue como tan dominante como el anterior a ese que ese estaba rompiendo sí el anterior sí repitieron varios pero ¿qué te digo? la calidad que se presentó en el último clásico fue muy buena y Estados Unidos que fue el campeón tenía un trabuco como va a tener un tremendo trabuco también ahora en el 2023 yo siento que en el 2023 todos estos nuevos muchachos que han salido en estos últimos años nosotros vamos a hacer un buen y de hecho importante es en Miami el clasificatorio es en Miami del 11 al 15 luego va a la del 17 al 19 va a la semifinal y la final 21 y hay un grupazo de gente que se está anotando hay que comprar con tiempo la taquilla no ha salido todavía la venta desde que salgan van a haber ventas récords cuando Dominicana jugaba en el estadio de los Miami Marlins en el último clásico jugaba como local se llenaba el estadio ni siquiera los Marlins llenan el estadio como lo llena República Dominicana jugando ahí no y que en Miami la gente sale de aquí yo veía gente que iba para allá vamos a hacer un tour deberíamos un tour un tour vamos a hacer un tour para finalizar que tú le auguras a Juan Soto de verdad funcionará con esa dupla con Machado con Tati claro dijiste que hay una hay el tiempo por ejemplo le quedaban dos años de su contrato dos años y medio dos años y medio hay cierto o sea y ya le hizo un contrato con no ha hecho contrato es un cambio pero ese cambio puede estar sujeto a después no te quiero si si no me ofreces si no le ofrecen el dinero o es que bueno no lo quiero pero que pase algún percance que pueda afectar su rendimiento igual Juan Soto tiene el mejor representante de peloteros de la historia ¿quién? Scott Byner Scott Boras Scott Boras es un tiburón que huele sangre a 200 kilómetros ese no era el de Big Papi también no Big Papi no Alex Rodríguez en su tiempo con Alex Rodríguez correcto que negoció los contratos más grandes con Jeter también no creo que no era con otro que tenía Jeter pero que te digo que te digo ahora Juan Soto debe tener un mejor desempeño un mejor performance ¿por qué? porque Juan Soto en el béisbol se usa mucho la protección ¿qué es proteger? si detrás de ti va a batear un pelotero que es muy bueno a ti tiene que picharte y por ende tú vas a tener mucho más posibilidad de batear en Washington él no tenía nadie al que venía a traer era un muerto y yo no lo pichaste para fájame con el otro era como en el caso de Boston cuando estaba David Ortiz como que tú sabías que venía por ahí había que Manny Ramírez García Parra era un equipazo entonces ahora tú vas a tener ponte si fuera yo el manager yo pusiera Tati segundo tercero Soto cuarto Machado y si no lo subo un poco más y pongo primero Tati segundo Soto tercero Machado igual le vas a pichar a Tati tengo que picharle pero tengo que fájame con este para no picharle a Machado que viene de él tú sabes o sea está poniendo tres veces fuerte yo entiendo que él va a terminar él casi siempre la segunda parte de la temporada la hace mejor que la primera y él no tiene malos números a nivel del porcentaje de bateo que está un poquito pero y si por ejemplo en el caso de que cuando llegue a San Diego no no se adapte no se adapte tú sabes que está bien Washington Casa el DH San Diego las mujeres lo que era California bla 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 la droga ilegal vaina así entonces no diciendo que fume pero la droga ilegal el muchacho el muchacho es muy centrado anda con su familia siempre ¿está casado? ¿está casado? no 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 es jovencito tiene 23 24 años 24 que se case con una gringa nunca dominicana pero ¿por qué? ¿por qué? porque si él es pelotero dominicano lo que cabe para un mejor futuro es una esposa gringa ¿por qué? ¿por qué? ¿basado en qué? si no pregúntala de Berti no ¿basado en qué? ¿basado en qué? basado en que la mujer está en juca y de saca hasta los tígrados él puede tener una mujer un poco mayor que él una gringa una rubia jover le mejora la raza que se enfoque en bate exacto en batear para donde la gringa gracias de nuevo por acompañarnos muchas gracias se está acercando ya el mes próximo sí la temporada el próximo empieza la pelota o sea vamos a ir calentando vamos a ir armando para que tú vengas y uno diga qué es lo que con este equipo yo creo que tú armes algo no es diciendo como una lista de los equipos bien a los gigantes esto y esto y esto o sea al final yo sé que tú de el I6 pero céntrate en el I6 va a ser tú me armas a todos los equipos el I6 va a ser lo que tú tengas ese pronóstico porque yo amo como la gente que le gusta el deporte porque manejan tanto número y tanta información como tú te aprendes todo que fulano que se movía y como tú te sabes todo eso él se sabe los managers o sea los managers de la gente yo ni sé quién es el manager del I6 yo sé que yo soy el I6 tú eres el I6 eso es lo único la mayoría de los fanáticos del I6 son ese no saben nada nosotros nada más queremos ganar de hecho hicieron una encuesta en el 2020 se hizo una encuesta 2019 y se decía que el equipo que más fanático tenía era el I6 pero que menos sabía pero el que menos sabía de la pelota o sea el que menos sabía del juego claro te voy a explicar algo y a justificar a nosotros los I6 es que cuando nos acostumbramos a ganar ya no nos importa quién está ahí porque vamos a ganar el tema que tiene mucho que uno gana ay que duro que duro pero este año vamos a ganar ay 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 yo me veo seguro atención Lisei yo me veo gracias por acompañarnos vamos a tener un rato para que siga viniendo cuando ustedes quieran muchísimas gracias un abrazo vamos una pausa no te quites esto es Esculturas Radio no te quites no te quites no te quites Gracias por ver el video.